Y última información, esto ocurrió ayer, ex convicta, cuatro que estaban en la penitenciaría del buen pastor, fueron, tres de ellas, entre cuatro mujeres detenidas, con 21 celulares en la zona, en CACUP. Esto ocurrió en la zona, en las inmediaciones de Tupac, famoso, más normalmente conocido como descuidista, ¿verdad? La gente cansada muchas veces se va, se acuesta y en ese momento aprovechan estas mujeres como para robar celulares. Hubo denuncia, entonces la policía realizó una especie de pesquisa y le cacharon a estas 21 celulares. Y 17 supuestamente son celulares robados y un celular de cada una de ellas. Las mujeres detenidas son identificadas como Lucía Flora Velázquez Maldonado, 44 años de edad, con al menos ocho antecedentes. Mirta Elena Barrientos, 46 años, también antecedentes por hurto. Mirna Lorena Barrientos, 42 años, tiene varias entradas en la cárcel por robos y hurto. Y la última, Andrea Beatriz Velázquez Maldonado, 31 años de edad, sin antecedentes. Estas cuatro mujeres están detenidas en el departamento de seguridad de Cordilleras, porque fue la que actuó como para que los oficiales de ese departamento, fueron quienes actuaron para la detención de estas cuatro personas con 21 celulares. ¿A las cuatro cómo les detienen? ¿Los testigos? ¿Les reconocen? Sí, porque estaban realizando un trabajo de cachillo. Le llamó la atención la mochila. La mochila, ya estaba abultada, revisaban la mochila y encontraron 21 celulares. Ahí está la cantidad de celulares. Ahí no hay cámaras de seguridad, ¿verdad? Y no sé si en la cercanía de Tupac, seguramente esos negocios tienen, ¿verdad? No, la policía mejor le debería poner en lugar, porque ya escuchamos muchas quejas allí. Sí, no, seguramente ahí la cantidad de personas. Ayer, según me contó el comisario, cerca de 50 mil personas. Ya veamos muchísimas... Es impresionante la cantidad. Es impresionante la cantidad de gente. Se dio la misa, por lo menos, la cantidad que había. Sí, la cantidad de gente que ayer se movilizó, impresionante la zona de Cabacuspe, sí. Y una vez más nos tomó de sorpresa al ocho. Pero esas son cosas que vos no puedes creer, ¿verdad? Tenés todo el año para prepararte para hacer que la festividad sea cada vez más segura, más tranquila, una experiencia de fe y nada más, ¿verdad? Y, pucha, este tipo de cosas te dan rabia, ¿verdad? Que no se puedan prever. Hay denuncias, efectivamente, de esta persona descuidista. Pero entonces ese grande se mimetiza también entre las personas. Ellos van guau, descansan también y aprovechan ese momento como para sacar... Pero estamos hablando de un lugar específico, ¿verdad? Entonces, por eso te da más rabia, digo yo. Totalmente. Sí. Bueno, vayamos a escuchar al comisario Eber Molinas. En mediación del Tupacudicua, en relación a algunos hurtos de celulares. De hecho que tuvimos los personales y nada en ese lugar. Y producto de eso, posteriormente, al mediodía, por ahí, se logró la aprehensión de cuatro mujeres. Y que fueron registrados con personal femenina también, que tuvimos por la inmediación del lugar. Habría que tener un buen despliegue del personal policial. Y se pudo verificar con las mochilas que tenían consigo las mujeres y se encontraron varios celulares. En total, en total, son 21 celulares. Supuestamente cuatro son de sus propiedades y los restos son hurtados de ese lugar. Y se hizo el procedimiento de vigor. Tenemos varias denuncias de algunos retirándonos de su celular. Y son gente que se dedica más a este rubro, digamos, ahora. Tres de las aprendidas tienen varios antecedentes. Y ya todo acorde en el Ministerio de Público. Y vamos a seguir con este trabajo. ¡Gracias!